Hola, hola chicos, hoy es un nuevo día, por aquí ya estoy preparando el desayuno, de hecho ya empecé mi mañana, ahorita pues estoy lavando trastes, la puse también a lavar ropa y voy a voltearles la cámara para que vean un poquito como están las cosas por aquí En la sala solo está la mochila de mi esposo que acaba de llegar del trabajo, el comedor está así, bueno ahí está el pan que ahorita vamos a tomar el desayuno Y por ahí pues aún siguen las cajitas de juguetes de los niños que tengo que llevar para el cuarto y esa otra cajita Y bueno, el piso ya lo barrí, ya trapié, por aquí estoy lavando ropa como pueden ver Lo que voy a hacer ahora es centrifugar, son unas fundas y unas colchitas de la cama de los niños Y bueno, detrás de chicos lo único que he lavado son los vasos, tazas y ese platito Aún me quedan por aquí pues estas ollitas y todo lo que tengo en esta tinita Ya me puse a llenar agua y de hecho terminé trapeando porque cuando estaba llenando pues uno de esos tachos No me percaté y se salió todo el agua, así que a fuerzas tuve que trapear La cocina también me falta aún darle una limpiadita Y bueno, sigamos con la lavada de trastes ¡Gracias! 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 Y ahora sí, ya vamos a desayunar Por aquí tenemos aceitunas, hice huevitos con salchicha, también hay queso Y para tomar pues tenemos leche con squeak Si ustedes también están desayunando esta hora pues muy buen provecho Y bueno chicas, ya ahorita pues estoy cocinando Y como ven pues me quedaron los trastes del desayuno porque se fue el agua Ahí como pueden ver cayeron unas gotitas pero ya intenté lavar algunos trastes Y ya, ya se nos fue el agua Lo que estoy cocinando hoy pues es bistec a lo pobre Es así, bistec con plátanos fritos y huevito frito también Y por estar aquí grabando ya casi quemó los plátanos Y vamos a almorzar súper rapidito porque nos tenemos que ir a la graduación de Diego Por aquí ya estamos en la ceremonia de graduación Hoy es un día muy especial para nosotros Porque Dieguito culmina su primera etapa escolar Y bueno chicos, queríamos compartir un poquito de este momento con ustedes Espero de que nos puedan acompañar Y los dejo con este clic Ahora invitamos a Asimbao Alonso Lavamos nuestra mamá Asimbao Chau Y miren chicos, ese es el cuadrito de Diego No sé si recuerden pero yo les mostré pues su sesión de fotos Y bueno, aquí están sus fotitos Y ahora sí, la hora del respectivo brindis ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Me ayudas con el micro? ¿Me ayudas con el micro? Gracias por habernos acompañado en este momento tan bonito y tan especial para nosotros, sobre todo para Dieguito. Espero que les haya gustado el videito y si fue así pues no se olviden de regalarnos un like, dejarnos un bonito comentario y nos vemos en un próximo video. Bye bye.